Hola, chicas. Hola, gente de fotos. Estamos aquí en Vila Vila Reis y aquí estoy con el conjunto. ¿De qué club sois? Vila de gimnasio abril. ¿Y qué? ¿Estáis contentas? Sí. ¿Cómo habéis quedado? Segundas. Vale, pues os ha ido bastante bien hoy. Sí. Vale, pues me alegro. ¿A quién queréis agradecer este segundo puesto? A nuestras compañeras. ¿A qué sí? ¿Las monitoras? ¿Cómo se llaman las monitoras? Vale, y ahora sí. ¿A quién queréis saludar? A nuestras compañeras. Muy bien, muy bien. Vale, ¿cómo se llamáis, chicas? Irina, Fiona, María, Nerea, Llano, Marfino. Vale. ¿Y sois de club? Ya lo habéis dicho, ¿no? Sí. Vale, pues perfecto. Chicas, para acabar, ¿me podríais enseñar vuestro baile del final del ejercicio? Sí. ¿Preparadas? ¿Listas? Y ya. ¡Muy bien, chicas! ¡Gracias! ¡Sois fantásticas! ¡Que os vaya bien! ¡Adiós! ¡Muy bien, chicas!